Ok No pues buenas noches Ahora si nos cayó El agua Suertísimo y hay este Granito No se alcanzó a Ahora si cayó Y no se evitó como en otras ocasiones Está muy Muy frío Es bastante agua la que está cayendo A los niños están contentos Porque está lloviendo a plomo El granito que está cayendo No es tan grande, son bolitas chiquitas Este No se compara para nada Con otras granizadas que han caído En Ciudad Valles Al menos aquí, yo no sé si en otros lugares Aquí cercanos Este Siendo más fuerte ¿Verdad? O más grande las bolas de granito Aquí son chiquitas Y es más el agua la que está cayendo Y pues qué bueno, ¿no? Ya era tiempo de que nos cayera Este aguacerito Ya se demandaba Acuérdense que apenas hoy en la mañana Estábamos nosotros Sacando una información De que los niveles del agua De la media luna Y el manantial Los Peroles Habían bajado casi un metro Decía Este La titular de ecología Y también se están abatiendo Los mantos freáticos Aquí de manera alarmante Y pues todo esto ayuda Yo creo que hace falta todavía Algunas obras de captación Para que toda esta agua No se nos vaya, ¿verdad? Y se capte Para fortalecer los mantos acuíferos El otro punto también Es la presa de San Diego Que seguramente Con esta lluvia En la sierra En las partes altas Pues puede Fortalecer La captación de agua Para la presa Que ya tiene Un tiempo seca ¿Verdad? Había pasado Y nunca había pasado eso Así como hoy Y pues esto alegra Alegra Este A la A la clase campesina Principalmente Y nosotros aquí Que pues ya nos hacía falta Tener Esta Este Esta 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 Ojalá y que no cause Ningún daño Los vientos no son tan fuertes Sin embargo Si el agua Está cayendo a plomo Vamos a A ver Porque ya se nos está metiendo También aquí a nosotros El agua Vamos a A A abrir Para que Se vaya Se vaya yendo Al drenaje Porque Desafortunadamente Este otro problema que hay Que no hay drenajes Fluviales Y pues todo El drenaje Sanitario Capta esta Esta descarga De agua tan fuerte Y pues van a empezar A brotar En algunos lugares Aquí ya nos Vamos a tener que cortar Para irnos a regar Aquí Que se vaya Por Por Otras días Que no se me meta el agua Porque ya está junta Bueno hasta luego Nos vemos Y Y gracias por estar con nosotros Y Hasta luego